Lo habían atropellado y su cuerpo se pudría, por lo que los veterinarios iban a dormirlo. Pero cuando estaba a punto de morir, ocurrió el milagro más lindo de todos. Su patita demuestra el dolor que siente. No puede apoyarla porque un auto lo arrolló y lo dejó agonizando. La situación es complicada. El pequeño no quiere acercarse a la gente que normalmente le da comida. Es un gatito que vive en la calle y está atemorizado por lo que le pasó. Y no entiende que las personas que lo buscan están ahí para ayudarlo a detener el sufrimiento. Pero claro, hay algo que puede convencerlo. No ha comido hace varias horas, o quizás días, por lo que un buen plato de comida puede seducirlo. Pese al hambre, se acerca sigiloso, pero se le hace agua a la boca. Esta es su oportunidad de buscar el milagro que tanto necesita. Si sigue así, probablemente le quede muy poco de vida. Ahora está ahí, devorándose lo que le dejaron. De alguna manera le sirve para no pensar en el intenso dolor que siente en todo su cuerpo. Y es que no solo se trata de su patita fracturada, también se le siente un potente olor a carne podrida. Algunas de las heridas que se le hicieron tras el atropello deben estar muy infectadas y con tejido muerto. Las personas que quieren rescatarlo corren contra el reloj. Si no lo llevan rápidamente a un veterinario, podría terminar sin vida en las próximas horas. Pero claro, él no lo entiende así. No quiere acercarse porque no confía en la gente y sus heridas lo tienen débil. Sin embargo, cuando ya casi no había esperanzas, el pequeño entendió que solo querían ayudarlo. Deben tener paciencia para poder llevárselo pronto. Solo esperan unos minutos hasta lograrlo. Ahora deben correr con el gatito para ayudarlo a seguir viviendo. El tiempo los acecha de manera brutal. La posibilidad de un milagro es complicada, pero igual lo intentarán. Lo dejan en el veterinario esperando a tener una pronta respuesta, pero no contaban con que lo que les dirían fuera tan categórico. Debían hacerle exámenes de sangre y radiografías, pero lo que podía ser una luz en la vida de este gatito, terminaría siendo casi que la sentencia final. Le detectaron VIH gatuno y les recomendaron dormirlo. Pero estas personas no lo querían dejar solo y emprendieron un doloroso viaje para buscar la posibilidad de mantenerlo con vida, pese a su grave condición. La misión es muy complicada, pero tienen la esperanza de que con la ayuda de otros veterinarios pueden darle una segunda oportunidad a este pequeño inocente. Se le nota asustado, pero le presentaron la posibilidad de ser hospitalizado y ver qué se podía hacer. Su condición seguía siendo complicada, pero poco a poco se veía que podía mejorar. Se necesitaba fe y la convicción de que se le podía salvar la vida. Y es que mientras estaba ahí, se lograron ver los primeros avances. Lento pero seguro comenzaba a demostrar signos de mejoría. El milagro estaba sucediendo. Al parecer no sería necesario amputarle la patita, pero necesitaría ser parte de un intensivo tratamiento de recuperación. Todavía se notaba asustado y algo incómodo con la gente, pero su mejoría iba tan bien que su patita se veía cada vez mejor. Estos veterinarios lograron darle una segunda oportunidad para seguir viviendo. Y es que claro, de no ser por las personas que lo rescataron y por los expertos que estuvieron detrás de su recuperación, el pequeño probablemente hubiese muerto en la calle. Aquel lugar que durante tanto tiempo llamó hogar. Lo importante fue que no se perdió la esperanza. Y es que si solo se hubieran quedado con el primer diagnóstico, todo esto terminaría de manera diferente. El pequeño sería bautizado Mickey y su historia se convertiría en un ejemplo de que si se quiere, se puede. No solo porque estas personas siguieron perseverando luego de que se les dijera que lo mejor era dormirlo, sino que también porque no lo dejaron solo cuando vieron que estaba herido y a punto de morir. No era su mascota, pero decidieron hacer lo posible por darle una segunda oportunidad a un animal que nunca había tenido al destino de su lado hasta este momento. Y es que claro, luego de vivir tanto tiempo en la calle, en su cabeza solo existía la idea de dejar este mundo luego del atropeño. Pero cuando se encontró con estas bellas almas que lo recogieron y volcaron todos sus esfuerzos en darle vida, todo cambió para mejor porque eso era lo que necesitaba. La situación de los animales callejeros es un problema muy grande en algunos países alrededor del mundo. Pero claro, tal como se conocen las historias trágicas de cómo sobreviven a lo brutal que puede ser la calle, también salen a la luz los relatos de los que tuvieron suerte y se encontraron con la bondad de bellas personas. Y eso fue lo que le pasó a este pequeño gatito, que se convirtió en la mascota oficial de una escuela en Turquía, un país donde la población felina es enorme. Lo cierto es que es importante tener en consideración a estos animales para que no sufran por no tener un techo. Y es que si está en nuestras manos poder ayudarlos, esa siempre será la opción más acertada de todas. ¡Suscríbete al canal!